Ale, terminaste haciendo muy feliz a la gente de Racing y también de vuelta volvés a hacer feliz a la gente de Peñarol. Sí, sí, la verdad que muy contento, como les decía por mi pasado en Peñarol. Estaba muy pendiente de ello, a mí ese club me dio muchísimo, así que bueno, gracias a Dios esta victoria y el gol nos ayudó bastante para terminar nosotros de la mejor manera y darle la mano a la peña. Tuviste dos intentos en el primer tiempo de remate al arco, ¿tenías planeado tratar de marcar? Sí, tenía ganas de convertir, de hecho en las prácticas de fútbol entre semana había convertido, pero bueno, como siempre digo, por ahí te toca, por ahí no te toca, hoy tuve la suerte de convertir, sirvió para el equipo, para tener una victoria y para hacer un buen funcionamiento que era lo ideal para lo que viene. ¿Me podés comentar cómo fue el gol? ¿Cómo lo viste vos? Salgo, voy a jugar una pelota para atrás, voy, presiono, tapo y cuando voy a rematar, se tiran al piso, tapo, engancho, cuando voy a rematar con sur de vuelta, se vuelven a tirar, vuelven a enganchar y ahí crucé el palo del arco. Lo gritaste como nunca, ¿señalaste al banco? ¿A quién señalaste? A mi señora, a mi familia, a mi mamá, a mi hijo, que están siempre, ellos son los que nos dan una mano para poder jugar a la pelota, hacen un trabajo invisible bastante intenso, así que para ellos que son los que están siempre. ¡Gracias!